Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo recuerdo. Hoy tenemos Shinobi. En noviembre de 1987, tomando como título el nombre de unos guerreros del Japón feudal, SEGA sacó al mercado Shinobi. Aquí, donde tomaremos el control de Joe Musashi, miembro de un clan ninja que se enfrentará a una organización terrorista llamada Cid, que ha raptado a todos los discípulos del clan. Y una vez que ya estamos metidos en faena y ya sabemos de qué va el tema, vamos a meter nuestra monedita y vamos a disfrutar de este clásico. Bueno, el juego tiene un planteamiento de lo más sencillo. Hemos de recorrer un escenario con scroll horizontal, rescatando a todos los miembros secuestrados de nuestro clan, a todos los discípulos, son estos niños. Y para ello nos enfrentaremos a toda serie de rufianes, armados con pistolas, con cuchillos, con lo que haga falta e intentarán frenarnos todo el rato. Una vez hayamos rescatado a todos, que como veis a la izquierda abajo tenemos el contador de niños, esas cabecitas que hay ahí, que en este caso solo queda uno, ya podremos pasar a la siguiente fase. Normalmente los escenarios están divididos en cuatro partes, de las cuales la última normalmente es el jefe, normalmente no siempre es el jefe, pero en este caso la primera solo tiene tres. Ah, bueno, y tenemos un poder especial, ahora os lo enseñaré. Ahí está. Bueno, vamos a darle un poco de chicha al poder especial. Fijaos, mirad, que guiño Spiderman hay ahí arriba. Y tenemos este poder especial, solo podemos utilizarlo una vez. Una vez por escenario, tenemos un tiempo límite, como habéis visto también. Ya me estoy confundiendo de botón, tendría que ensayar más antes de esto, pero como lo quiero hacer lo más natural posible... ¿Eh? ¿Dónde vas? Luego me confundo de botones siempre. Ahí está. Quiero venir aquí malhechos. Panda de sinvergüenza y gamberros. Venga, yo. Vamos a rescatar a todos los niños. Como veis tenemos ahora un disparo diferente. Siempre lo podremos coger en todas las pantallas. Donde cambiaremos nuestras shurikens por este disparo. Y como veis, ese señor que sale al final de todas las fases, que nos lanza una bola de fuego, ese es el jefe. Siempre al final de todas las fases nos encontraremos al jefe. Por lo menos suele salir. Bueno, y ahora ya tenemos el enfrentamiento con el gran jefe. Qué bien. Hay que darle en el ojo. ¿Eh? Eh, vaya. Empezamos bien. Todavía recuerdo cuando jugaba a esta máquina en mi barrio no jugaba a nadie. Creo que jugaba yo solo y otro niño. Porque nunca veía... Era de estas máquinas donde nunca tenías que hacer cola. Y como veis... Ahí está. Tiramos la maje en el momento adecuado. Como veis le quita algo de vitalidad. Cosa que no es facilita. Mi habilidad, como veis, no es soberbia. Me falta un poco de práctica y pataplas. Primer escenario completado. Ah, bueno. Y tenemos esta fase de bonos. Creo que había un truquillo. A ver si me sale bien. Creo que había que ponerse aquí. Ahí voy. No he perdido el toque todavía. Y hay que eliminar a todos estos ninjas. ¿Vale? Que creo que no voy a eliminar a nadie. Y si lo conseguíamos nos daban una vida extra. Cada vez que completamos una fase, una misión, teníamos una fase de estas de bonos. Como veis aquí tenemos el segundo enemigo que es un helicóptero. Vamos a un puerto. A ver si conseguimos pasar de aquí. Aunque no sé hasta dónde llegaré. Venid aquí. Rufiones de bajo costo. Me ha salido la primera. Es que estos son un horror. Se cubren con ese escudo y las hurikens no les hacen nada. A ver. Aquí no hay niños. Corre yo. ¿Eh? Ahí está. Cuando estamos cerca de ellos, tenemos un ataque a melee. ¿Vale? A ver. ¿Y ahora aquí qué? A ver. Si saltamos encima, hay enemigos que al contacto no nos tocan. ¿Veis? ¿Qué hacemos? Tropezamos con ellos. Y es un buen sistema a veces saltar y caerse encima de ellos. Ahí está. Venga. Otro buen sistema también es el llevar un disparo por delante. Cosa que muchas veces pilla al enemigo en pelotas y ya nos ahorra problemas. Vamos a ver. Creo que ya está. La pasamos por otra fase más para el saco, si no me matan. Y ahí tenemos a nuestro enemigo. Como veis, siempre sale por ahí al final. Vamos allá. Vamos a un barquichuelo. 5.000 puntitos extras por no haber usado nuestra habilidad especial. Y aquí tenemos un nuevo enemigo. Los ninjas verdes. Esto es forfórico. Que a partir de ahora harán acto de presencia en casi todas las fases. Hay que darles en la parte de abajo porque la parte de arriba se cubren con sus sables. Sí, sí. Ven aquí, ven aquí. Ahí está. Y aquí cabrilla. Vamos a mirar. Arriba. No, lo he matado. Si lo matáis... Ay, qué desastre. Los que lanzan esos sables o esos boomerangs. En el momento en que los matamos el boomerang no da la vuelta. Claro, porque no hay quien lo vaya a recibir. Y entonces hay que saltarlo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, cuántas vías. Uy, ya la última vía. Uy, poco más me va a durar esto, ¿eh? Esta máquina nunca la acabé en su día. Yo os digo, era una... Eh, vale, no lo he matado. A ver. Sigo sin matarlo. Venga, 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 venga. Ahí. Adiós, muy buenas. Aquí se acabaron los cinco duros. Como veis, había un ninja y oculto. Espero que os haya gustado. A los que no lo conocéis, espero que os animéis a probarlo. Y nos vemos en próximos recuerdos retro, compañeros. Venga, hasta luego. Venga, 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 venga